La intención del Ministerio de Educación Pública es brindar alimentación a los menores de escasos recursos, quienes en muchos casos solo comen durante el periodo escolar debido a la situación familiar. En Pérez Celedón se confirmó que se tendrán abiertos 30 comedores en diferentes circuitos de la dirección regional. Sí, efectivamente el Ministerio de Educación Pública tiene un programa para brindar alimentación en los periodos de vacaciones, especialmente en algunos centros educativos, o sea, focalizados, que tienen características particulares y además de eso en algunas modalidades nocturnas. Aquí en Pérez Celedón tenemos a 30 centros educativos que van a brindar el servicio durante el periodo de vacaciones. Tenemos, por ejemplo, para el Circuito 01 hay 12 centros educativos, La idea es brindar un almuerzo a los estudiantes basados en el menú del Ministerio de Educación Pública. En el caso de los colegios nocturnos, la alimentación se dará en la noche. Esta información la maneja cada uno de los directores de los centros educativos. Entonces, obviamente debería decirle a los padres de familia cuáles son los centros educativos que van a atender. No, lo que se les brinda es un almuerzo. Obviamente en el colegio nocturno de San Pedro tiene que ser en horario nocturno, pero lo que se les brinda a la población estudiantil es un almuerzo, de acuerdo con el menú que maneja el Ministerio de Educación Pública. La selección de los centros educativos fue elaborada por los mismos funcionarios del Ministerio de Educación Pública y esta será la primera vez que se desarrolla en Pérez Celedón. Bueno, esa selección la hizo el Ministerio de Educación Pública. Ellos saben, utilizaron algunos parámetros como índice de desarrollo, etc. Esas variables las tomaron en cuenta y solamente nos mandaron a decir que esos eran los centros seleccionados de Pérez Celedón, igual a los demás directores regionales también. ¿Esta es la primera ocasión en que se realiza este sistema? Sí, aquí en Pérez Celedón sí, el Ministerio lo hizo desde el año pasado, pero nosotros seríamos la primera vez que participamos en ello. Para que usted lo tome en cuenta, acá le dejamos la lista de los centros educativos que brindarán el servicio. Del circuito 01 será la unidad pedagógica Rafael Ángel Calderón, la escuela San Andrés, Sagrada Familia, El Hoyón, Francisco Morazán Quesada, Tierra Prometida, Quebradas, Sinaí, 12 de Marzo, el Centro de Enseñanza Especial y Quebradas Arriba. Del circuito 02 serán Quebrada de Vueltas y Pedregoso. Del 04 será la Escuela El Roble, La Guaria, Carlos Valverde Vega, Pacuarito, San Juan, Miramar y San Lorenzo. Del circuito 06 darán el servicio el Liceo Las Mercedes y del 09 el Colegio Nocturno de San Pedro. Además del circuito 10 se brindará el servicio en las escuelas Jerusalén, Bajo las Esperanzas, La Angostura, La Ceniza, Morete, Rosario Arronis, Pavones y Cristo Rey.